Son los fantasmas que cuelgan como trapos viejos Son sus llantos respirando como muertos Es la última gota que cayó en el patio Dando tumbos durante el caluroso verano Es cuestión de que el dolor no nos sirva de muleta La distancia entre ver y observar Deja que la duda sea superficie muerta Deja la garganta para cantos de sirena Deja de gastar la noche si no es la última reyerta Que los ojos del caimán bailen silenciosamente Y la cerilla encendida a punto de prender la mecha Y el reloj dando la hora de romper Fue como una espina clavada en nuestro infierno Una lengua borracha en el desierto Reventó nuestro tiempo sin ruido y sin martillo Y no me quieras vencer y no me quieras romper No me empujes fuera de tu lado Tanto tiempo volar cabidbajo Son las tormentas de nuestro naufragio ¿A quién tengo que robarle la palabra que sale del corazón? ¿Dónde está mi habilidad para que mis ojos ciegos No sean como una piedra? Lástima de oscuridad que se lleva a mi memoria Lástima que como el circo La ilusión quedó en un truco Son los sueños más extraños Los que quedan agarrados Cremallera en la sombra Que se cierra de un bocado Y la cerilla encendida A punto de prender la mecha Y el reloj dando la hora de romper Fue como una espina clavada en nuestro infierno Una lengua borracha en el desierto Reventó nuestro tiempo sin ruido y sin martillo Y no me quieras vencer y no me quieras romper No me empujes fuera de tu lado Tanto tiempo volar cabidbajo Son las tormentas de nuestro naufragio 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 Yfiretás de nuestro naufragio Gracias por ver el video